Y ese es el cambio en la medicina. Desde nuestro punto de vista, la medicina convencional se acaba convirtiendo actualmente en una medicina de precisión en la que también tenemos en cuenta la inteligencia artificial. Empezamos a considerar ciertos algoritmos para poder ofrecer tratamientos a los pacientes. Es que la tecnología solo tiene sentido si está cubriendo una necesidad que existe. Y en esa necesidad que existe, pues en el camino se nos acerca un partner que es Vodafone y creyó que realmente estábamos haciendo algo más con la tecnología. Que no era solamente descargarse películas más rápido, jugar mejores videojuegos o ver mejor realidad virtual. La telemedicina, por supuesto, ya es una realidad. Se estima que para el 2021 en Estados Unidos el 50% de la asistencia sea virtual, de la asistencia sanitaria. Y por supuesto aquí en España no nos pilla a nadie de nuevo. En España tenemos que contemplar que la salud sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación de los ciudadanos y que tenemos un país que es actualmente a nivel europeo el país con más smartphone por habitante del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!